Mi vida te hubiera dado, te arruinó un querido así. Si mi vida hubiera pasado, contento y enamorado, viviendo contigo a ti. Todos podamos dichos, viviendo nuestro querido así. No son los siempre amorosos, eternidad del regozo, entrecariciar mi bien. Pero yo no sé, no puedo entender. Estuviste entre mis brazos y me niegas, tú querés. Pero yo no sé, lo que te pasó. Pero yo no sé, lo que te pasó. Pero yo no sé, lo que te pasó. ¿Cómo no? Continuamos con los grandes éxitos con placer. ¿Qué? 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 Si no la hiciste, la debes de perdonar. Mejor es que vivas, gente. Recuerda que la perdiste, no la vuelvas a buscar Pero yo no sé, no puedo entender Estuviste entre mis brazos y me niegas porque Pero yo no sé, no puedo entender Lo que te pasó Tu amor sería eso que de pronto te apagó Y ahí nomás ahí quedaron complacidos todos ustedes, como no